Como responsable de la unidad de reproducción asistida del grupo Quirón Salud de Guipúzcoa, yo quisiera hacer hincapié en una serie de circunstancias que rodean la reproducción asistida actualmente. Nosotros llevamos trabajando en la actividad privada 23 años. Fue la unidad de reproducción asistida en Guipúzcoa pionera en todos los tratamientos porque no había ni asistencia en la medicina pública. Y a lo largo de 23 años hemos ido captando toda la tecnología nueva que ha habido en el mercado. Y de hecho ahora en el catálogo de prestaciones que tenemos, tenemos todas las técnicas que existen en el mundo para poder ayudar a una pareja. Y tenemos unos resultados en principio dentro de lo más solventes de lo que hay hoy en día en el mundo. Y gracias a eso hemos podido dar un servicio que significa que hayan nacido más de 4.000 niños a lo largo de 23 años en parejas que tienen problemas de fertilidad. Yo quisiera decirle a la gente que tiene un problema de fertilidad que hoy en día existe prácticamente soluciones a todos los problemas. Con unos resultados muy buenos, no como hace 20 o 30 años, que se han simplificado mucho los procesos de tratamiento y de diagnóstico. Es decir, no son tan agresivos como antes. Son prácticamente pocas tratamientos médicos tan fáciles de hacer como los de reproducción asistida. Lo que se ha complicado mucho es el laboratorio, pero eso al paciente no le puede afectar porque se hace en el laboratorio. Con lo cual animar a la gente que tenga un problema de fertilidad que acude a las unidades de reproducción asistida porque la mayoría de ellos lograrán el éxito. Hoy en día el perfil de las parejas que acuden a las unidades de reproducción ha cambiado respecto a lo que teníamos hace 30 años. La edad de la mujer es mayor. Nosotros aquí en el año 2014 la edad media de las pacientes fue 39 años, cosa que hace 30 años era impensable. Eso nos ha hecho cambiar la estrategia de los tratamientos. Hemos tenido que introducir técnicas que antes eran puntuales, como puede ser la abodonación, que es la única forma de ayudar a parejas muchas veces por encima de 40 años que quieran acceder a la maternidad porque no tienen reserva abórica por mala calidad vocitaria. Y el resultado de la abodonación es excelente, es el programa que más resultados da. Tenemos una tasa de embarazos de un 70% por intento, que eso no tiene la especie humana. Y luego acceden a otro tipo de parejas, como pueden ser mujeres solas que quieren acceder a la maternidad y que tenemos la suerte de que la legislación española lo permite, porque en Francia no lo permite, tiene que tener un varón para hacer un tratamiento de recuperación asistida. Y luego las parejas de homosexuales, lesbianas, que quieren acceder a la maternidad y que ahora es una cosa que a nosotros nos supone casi una actividad de un 30%. Nuestros centros no tienen lista de espera, es decir, entran directo al tratamiento. Con lo cual, una paciente que acude por primera vez a un centro, en dos meses tiene que estar tratada. Nuestros tratamientos tienen un protocolo de repetición estandarizado a tres o cuatro meses. Otros es individualizado, es decir, me hago un ciclo de ICSI y hasta que no tenga el resultado completo, no sé si le voy a aconsejar hacer otro. Es decir, que ya los procesos, lo que es el tratamiento, duran 15-20 días, como mucho, y no habiendo lista de espera, eso es muy operativo, se hace relativamente corto. Dentro de que venía a hacer un tratamiento de reproducción, no es 10 días, me tomo un antibiótico y me curo. Requiere un proceso diferente, pero mucho más corto que lo que hacíamos antes. Antes requeríamos tratamientos casi de un mes, con quirófanos diferentes, no se podía repetir en tres o cuatro meses. Ahora todo esto es agilizado, con lo cual la gente que entra en un centro de reproducción tiene que ser muy operativa. Nosotros, la única lista de espera que tenemos, y es muy corta, de tres meses, es buscar una donante femenina para una receptora, porque la buscamos con unos requisitos, que es concordancia de grupos sanguíneos, raza, la que tiene, y en este caso la nuestra, blanca caucásica, y el parecido físico, con lo cual buscamos una donante que encaje perfectamente en la receptora, y eso nos puede costar tres meses como mucho. Lo demás, tenemos banco de semen operativo, con lo cual no hay lista de espera, y todas las técnicas de reproducción se trabajan todo el año, nunca se cierra la unidad, y es muy ágil. Gracias por ver el video.